Ahora resulta que un pedófilo que sabemos comprobadamente que es corrupto viene a acusar al líder de Morena de que es corrupto. Miguel Ángel Yunes Linares, un hombre que está bueno exhibido a nivel mundial sobre su problemita, que realmente es una violación a la ley, el de ser pedófilo, porque ni siquiera pederasta, pedófilo. Pues anda ahí alegando desde Veracruz. Se ve que de gobernador no tiene mucho, porque tiene mucho tiempo para atacar a otras personas, no para gobernar, porque Veracruz sigue estando sometido bajo los criminales. Todos los días vemos noticias alarmantes de lo que está pasando en Veracruz y la gente sigue sin tener dinero, pero parece que el gobernador de Veracruz, que compró los votos para obtener ese lugar, pues tiene más tiempo para atacar a Andrés Manuel López Obrador. No, pues Yunes Linares debería estar por lo menos más entretenido, moviendo a sus hijitos como tablero de ajedrez, ahí para que pues sigan siendo funcionarios, que es a lo que se han dedicado ellos, él y sus primitos, que en el PRI también se desarrollan, y generan una serie de conflictos y problemas para toda la entidad. Ese saqueador del Issste, ese amiguito y entenado del Vester Gordillo, viene a pararse para decirles a nosotros que él tiene pruebas de algo. Y lo estamos esperando desde que asumió la gubernatura, sigue sin tener pruebas, saca por ahí audios donde cualquier hijo de vecina grabado con otro, alegan que hacen esto o lo otro, hablan de alguien que no está ni ahí y dicen cosas. Entonces aquí como bien decimos en el Hijo del Rayo, es como si nosotros aquí a través de este canal dijéramos que bueno, pues una persona asesinó a 40 otras, y que con esta grabación tenemos ya una prueba de que eso sucedió. Miren, lo que está grabado en disque llamadas telefónicas nos vale madre, porque eso no son pruebas de nada, las pruebas son donde hubiera realmente una recepción de ese dinero de parte de Andrés Manuel López Obrador o de esas cuestiones, pero pues miren, pueden inventar más montajes como lo de los Bejarano, entonces ahí puede estar Bejarán otra vez, un de apellido Jiménez, y ahora es el caso Jiménez, y entonces involucra a Andrés Manuel, y entonces volvemos al asunto de que la mula que es propiedad del sobrino del tío de la hermana de la amiga de la madrina de Andrés Manuel, pues resulta que fue robada hace 500 años, entonces esas cuestiones ya empiezan a ser como ridículas. Máximo de un gobernador vendría a ser mucho más ridículo, ¿cómo un gobernador se va a poner ahí a esas cuestiones? Pues yo le digo, realmente de gobernador no tiene mucho, de verdulera tiene todo, y pues parece que pasamos de la marrana asesina a la marrana pedófila y osicona, porque no presenta ningunas pruebas este asesino en Veracruz, que todos conocemos los veracruzanos, sabemos quién es este sujeto ruin, nefasto, deleznable, bajo, ¿no? Entonces esta personita, pues la verdad es que no representa más que lo que es el sistema de golpeteo del país, así muchos panistas se pusieron las pilas por redes sociales para atacar indiscriminadamente a Andrés Manuel, a Morena, a todos, ¿no? Y ahora resulta que pues así se sienten victoriosos, peor aún que se haya abierto una investigación sobre lo publicado y difundido en los medios respecto de las acusaciones del gobernador pedófilo Yunes, ¿no? Porque resulta que encontramos que hay medios como este que ya habíamos dicho alguna vez en Veracruz, Plumas Libres, que está bien chayoteado, ¿no? O de periodicuchos como El Excélsior o Milenio, ¿no? O La Crónica, que pues se dedican a estar golpeando, son aparatos de propaganda de esta derecha pírrica en sus ideas, pero que se dedican a la violencia, ¿no? Entonces, eso no son pruebas, eso no son pruebas. Si el Ministerio Público tuviera un poquitito de, pues, de dignidad, diría yo no me voy a prestar estas cosas, pero como todo el aparato de gobierno, todo el sistema y todas las instituciones son parte de este asunto dictatorial, pues entonces alguien dice, fulano es, y entonces todo el aparato voltea para allá. Ya se lo hicieron a Andrés Manuel en 2005. Es lo que no se acuerdan, que él ya tiene experiencia en manejo de todas estas acusaciones. Y que la gente, pues, no es tonta, porque la gente también se percate de lo que está pasando, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sale Marihuanita Zavala, Calderón, que le prohibieron ir a Cuba. Ah, ¿por qué le prohibieron? Pues, por culero y por asesino. ¿Quién va a querer recibir un presidentucho de estos mierderos de México, este, en una isla, sabiendo que va a querer ahí a deber estar a la población con puras idioteses y manipulaciones? Entonces, bueno, pues salieron ellos. Esta gente es la que sale a defender a Yunes. A Yunes, el que compró votos en Veracruz. No mamen, no les queda. Y no les queda, por supuesto, a todos estos que andan ahí defendiendo a su panismo, este, atacando a Andrés Manuel, comparándolo con el PRI, con el PRD. Híjole, la verdad es que yo le decía a un tuitero de estos así, bajito, pobrecito, ¿no? Le decía yo, ay, cosita, no, no tienes ya ni de dónde agarrarte porque estás súper madera de tu partido, tu candidata es una pinche nefasta ahí, ¿no? La esposa del borracho, luego la maya, pedorro, impostando la voz para aparentar cosas. No mames, güey, qué gente tan mediocre, tan baja, sin autoestima. Pues ya se les cayó el teatrito. ¿Dónde se agarran estos golpeadores? ¿De dónde se agarran? De nada, no tienen nada. En 2018, Morena va a arrasar. Y vamos a limpiar este país porque Escoba Nueva va re bien, porque Andrés Manuel López Obrador sigue adelante, porque se está masificando en todos lados la firma del acuerdo para que todos estemos unidos en la transformación. Ya, si les arde mucho, pues échense mielecita, una cremita, vitacilina, para que sientan bonito, pero pues realmente pónganse cremita en otro lado porque Morena les va a dar. Gracias. Gracias.